¿Qué tal mi gente de YouTube? ¿Cómo están? El día de hoy hablaré sobre lo que es ¿Qué es una Apple? ¿Cuál es su diferencia con un procesador normal? Vamos con el intro y comenzamos Desde enero de 2011 Se lleva empleando Para definir una clase de procesadores Desarrollados por el fabricante AMD Procesadores que se han ido Desarrollando hasta en otros días De manera paralela a las gamas normales De procesadores de escritor Y si bien nunca Se han considerado modelos Muy atractivos para los entusiastas Estos procesadores cumplen un papel bastante importante Dentro del ecosistema de procesadores de hardware Tanto para escritorio como para portátiles Veamos que caracteriza a una Apple El término Apple Accelerated Processing Unit Hace referencia a una clase de procesadores de AMD En los que se incorpora debajo de IHS Unos núcleos de computación Unos núcleos gráficos Sin embargo Estos núcleos gráficos Están pensados Para poder jugar con ellos Al fin y al cabo El concepto de las Apple Nace de la idea inicial de AMD Fusion Podrías pensar Que los procesadores de Intel De la serie Core También se podrían denominar Apple Ya que En su interior también Hay núcleos para computación Y núcleos para actividades gráficas Sin embargo Hay una característica De la que carecen estos procesadores No tienen arquitectura HSA Este tipo de arquitectura Permite que los núcleos de cálculo Compartan datos directamente Con núcleos gráficos O que se usan los núcleos gráficos Para realizar operaciones de cálculo En resumidas cuentas El uso del HSA Simplifica bastante El número de pasos Que se han de dar Para completar Una instrucción En una Apple Esto hace que el procesador Pueda aprovechar mejor Los recursos del sistema Las Apple siempre se han considerado Procesadores de gamas bajas Desde luego Una de las grandes ventas Que representan las Apple De AMD Es su posibilidad De ser usadas con procesadores De uso mixto Y con un rendimiento Bastante decente Deberos de añadir Cierto es que los núcleos De cómputo Que se suelen emplear No son los más potentes De AMD Pero la unión De estos Junto Con su tarjeta gráfica Integrada Permite crear equipos De consumo Muy contenido Que no requieren Usar disipadores Enormes Para poder funcionar Pero precisamente Por este mismo hecho De los núcleos De cómputos Más El empleo de los núcleos Gráficos A los que se les Han recortado Muchas personalidades Unido al hecho Que sus IGPU Emplean la plan Del sistema Como PIN RAM Todo esto Hace que este tipo De procesadores Rindan como modelos De gamas bajas Y así suelen estar Todos ellos Considerados Aunque con las últimas Revisiones De la arquitectura C Ya no se las puede considerar Tan de gama baja De gama media baja Más bien Aún así Las APOS Seguirán Ocupando El espacio De la gama baja De procesadores De este fabricante Pero Seguirán teniendo Su propio público Un público Que busca Un sistema Que sea Sencillo De actualizar Pero que Desde el primer momento Permita realizar Operación De cómputos Y jugar Con una configuración Muy básica En la que No haya Que invertir Una gran cantidad De dinero De manera inicial Más versátiles Pero menos rendimiento Es cierto Que a un precio Asesible Obtenemos Un procesador Con gráficos Integrados Pero su rendimiento En tareas Pesadas Es bastante inferior Si los comparamos Con sus hermanos Y GPU En las CPUs Que vienen Con gráficos Integrados Solemos ver Una frecuencia Más baja Como menos núcleos Que la variante De alto rendimiento Enlazando Con lo que hemos Comentado En el apartado Anterior Una Apple Puede ser Una opción Brillante Para equipos De gamas Baja O domésticos Que vayan A ser usados Para tareas Ideales Sin embargo No es buena idea Comprarlos Para jugar O renderizar Por ejemplo Es cierto Que las Apple Se han mejorado Mucho Ofreciéndonos Posibilidad De jugar O una configuración Muy baja Cosa Que antes Era imposible Dicho esto Sin estando Muy lejos De ofrecernos Un rendimiento Decente Para tareas Complicadas En el caso De que vayáis A usar El PC Para jugar O trabajar Video O algún Fin relacionado Con la IA Os recomendamos Que vayáis Por procesadores Más potentes Y tarjetas Gráficas Dedicadas Por el contrario Nos ahorran El consumo De una GPU Dedicada No se calienta Mucho Y traen Una buena Configuración De núcleos E hilos Que en CPU Usorizing Para escritorio No supera Los 6 núcleos Y 12 hilos Por esto Por otro lado No nos podemos Olvidar De las consolas De Microsoft F1 Y Sony Playstation 4 Montan En su interior Sin De apos Estas apos Son variaciones De la arquitectura Custom Jaguar Junto Con una Implementación Personalizada De arquitecturas Polares Bueno Esto fue todo Espero que te haya gustado Suscribite Dale like Para que me cano Diga creciendo Así que nos vemos En el próximo video